Hola familia hermosa, chicos feliz martes, hoy me estoy alistando porque tengo cita con mi médico, familia hermosa ya les había contado que yo quería irme a hacer los estudios de sangre para ver como va mi colesterol alto, para ver como va mi vitamina D que había salido baja y también para que me checaran de una vez la anemia, porque como a mi este me pegaba muy seguido la anemia, pues quiero que me lo chequen de una vez, vaya que me iban a hacer estudios de sangre, además que amaneció lloviendo familia hermosa, y me los fui a hacer la semana pasada, oh ya se les cerró la puertita a mis gallinitas, espérenme ahorita les platico, como amaneció lloviendo familia hermosa hay mucho aire y se les cerró la puertita a Catalina y a Cleta, y no podían salir pobrecitas, a ver si ahorita se salen con este aire que está, son miedositas, son miedosas mis cositas, pero si familia hermosa les estaba platicando que que me fui a hacer los estudios la semana pasada y me llamaron que el doctor quiera hablar conmigo, así es que buenas noticias, a lo mejor no van a ver familia hermosa, déjenlos acomodo ahí, porque pues cuando te haces estudios de sangre, si no sale nada, pues no te mandan llamar, y aquí el doctor dice que me quiere ver, así es que vamos a ver a ver que nos dice, ya tenía mucho que no les informaba sobre mi salud, también me fui a hacer otros estudios con otro cardiólogo para el corazón, que es experto en electricidad, también me fui a hacer estudios con él, ya también mandó los resultados para este cardiólogo de aquí, y para este cardiólogo de aquí, pues tengo cita el 23 de febrero, creo familia hermosa, no estoy segura, pero como quiera ellos me mandan este mensaje diciendo que ya se acerca mi cita, así es que no me preocupo por la fecha, pero si también ellos me quieren ver, así es que pues vamos a ver, ahora si les voy a mantener informados, porque ya tenía mucho tiempo que no platicaba con ustedes sobre mi enfermedad, así es que vámonos familia hermosa, a ver que nos dicen, y ahorita les digo, familia hermosa, ya regresé de mi cita, ya me puse a comer, porque ya es tarde chicos, ya van a ser las 3 de la tarde, o ya son princesa, ya son las 3, y este, ya me eché mi comidita, miren familia hermosa, les voy a mostrar que comí, para que ustedes vean que si como sano, verdad, por lo que les voy a decir ahorita, miren, me encargué mi ensalada de pollo, fajitas de pollo, nada más que este platito venía lleno, pues no me lo puedo terminar, es mucho, es mucho, ay familia hermosa, pues yo iba bien feliz, porque pensé que iba a recibir buenos resultados, verdad, aunque cuando citan a uno, como les mencioné, pues este, es porque quieren hablar con uno, y algo salió, pues bueno, mi colesterol sigue alto, familia hermosa, el doctor no la puede creer, porque dice que me veo muy delgada, y que mis triliseridos, creo que se dice así, triliseridos, algo así se pronuncia, que están súper, pero súper bien, dice que soy una de sus pacientes, que sale con los triliseridos, pero bien familia hermosa, él está sorprendido, dice ahí yo me doy cuenta, que lleva una dieta sana señora, dice así es que su colesterol no sorprende, porque tiene colesterol alto, dice que tal vez va a ser genético chicos, dice que eso ya lo trae uno en la sangre desde los papás, desde los abuelitos, dice que así tú comas sano, así te estés cuidando tu alimentación, así hagas ejercicio, si te sale el colesterol así como me está saliendo a mí, dice que puede ser genético, este, ya me dio aquí también unas, unas hojitas para leer, que es lo que me puede ayudar a bajar el colesterol, ya lo leí familia hermosa, todo lo que recomiendan aquí, todo eso es lo que como chicos, yo no como carnes rojas, no como grasas, no como carbohidratos, no como grasas saturadas, todas esas cosas que dice aquí, no, yo cuido muchísimo mi alimentación, y es por eso que al doctor le sorprende que yo tenga el colesterol alto, aunque no es de alarmarse, así que digas tú, ay, muy alto, no, pero sí lo tengo alto, así es que, pues sí familia hermosa, voy a tener que implementar ejercicio en mi dieta, porque el ejercicio también me puede ayudar mucho a bajar el colesterol, y también me recetó algo natural, este, no me quiso recetar medicamento con químicos, me recetó algo natural, que voy a probarlo, y me dijo, venga a hacerse la prueba nuevamente, después de que se haya terminado esto que le estoy recetando, dice, y usted va a ver que ahora sí va a bajarle su colesterol, así es que sí familia hermosa, me recetó algo, este, después se los enseño, tengo que irlo a recoger, y también me recetó multivitaminas, porque no me quiso recetar, este, hierro, dice que mi anemia está más o menos, porque dice que no está ni alta ni baja, o sea, nada, pero que se ve que me la estoy como controlando con la dieta que llevo, dice, porque aquí se ve que está como entre sí, no, si no, dice, entonces no le quiero recetar hierro, dice, le voy a recetar multivitaminas, y esto le va a ayudar mucho, así es que voy a tomar multivitaminas en lugar de hierro, y también me recetó más vitamina D, dice que la vitamina D, sí la tengo que estar tomando más tiempo, pero ahora ya nada más va a ser una pastillita cada ocho días, ya no es una diaria, y pues sí, eso fue lo que salió familia hermosa, así es que no, el colesterol no, no ha bajado, qué raro, así es que vamos a seguir echándole ganas, a ver qué tal salimos de aquí a unos cuatro meses, o cinco, o por lo mucho seis meses, pero por ahora pues vamos a cuidarnos, con este colesterol que no quiere bajar el hijo de su madre, así es que vamos a tener que bajarlo con ejercicio, y el nuevo medicamento que me recetó natural, el doctor, y otra cosa que les quiero decir familia hermosa, es de que me mandaron el videito de mi fiel seguidora chiquitita, este, no me acuerdo del nombre ahorita chicos, porque tiene un nombre muy bonito, pero no me acuerdo del nombre, me mandaron el video cuando le llegó su regalito, y ustedes ya saben que le mandé un regalito de maquillaje para la niña, que porque le gusta mucho ver mis videos familia hermosa, y que ella se quiere maquillar conmigo, y que ella quiere estar comiendo conmigo, o sea mirándome pues, así es que cuando me platicaron eso, dije yo le voy a mandar un kit de maquillaje para niñas, y se lo mandé, y la filmaron cuando lo recibió, y estaba bien feliz la niñita, y le dije a su mamá que se me daba permiso de subirlo, y me dijo que sí, así es que ustedes también la van a ver, que ella todavía no sabe ni mencionar bien mi nombre chicos, me dice mamavisken, ay que hermosura, familia hermosa, no hombre, es una ternura, así es que se las voy a enseñar para que ustedes la conozcan tan bien, y también yo sé que muchos de ustedes me mandaron mensaje en ese video, que también ustedes ven mis videos con sus hijitos, así es que muchísimas gracias familia hermosa, por tanto cariño, por tanto amor, y que sus niñitos me quieran, oh my goodness, eso es muy muy especial para mí, y pues sí familia hermosa, aquí en este vlog les voy a mostrar a mi fiel seguidora chiquitita, y pues bueno al ratito nos vemos, porque yo creo que ahorita me voy a poner a limpiar mi cocina, a ayudarle a la princesa, porque va a hacer fresas con chocolate, y luego me voy a ir a la Walmart, voy a esperar a que me manden mensaje, porque siempre me mandan un mensaje diciéndome que ya está listo mi medicamento, para irme, así es que sí, ahorita me voy a apurar a limpiar mi cocinita, y a limpiar mi cuarto, y la lavandería, porque tengo mucha ropa que doblar, así es que vamos a apurarnos, destápalo, ¿quién se lo mandó? ábrelo, córrelo, ¡mírate! ¡Mírate! ¡Makeup! ¡Dile muchas gracias mi amor! ¡Gracias! ¿Quién te lo mandó? ¡Mamá Vizquen! ¡Oh dale! ¿Te vas a maquillar con ella? Sí, mándale un saludo. Dile thank you. ¡Thank you! ¡Mira! ¡Guau! ¿Cómo quién te vas a maquillar mami? ¡Mamá Vizquen! ¡Mírala y mándale un saludo! ¡Dile muchas gracias! ¡Gracias! ¡Dile yo miro tus videos! ¡Miro tus videos! ¿Te gusta mucho Goma Víctel? ¡Dile a Lore! ¿Te gusta Goma Víctel? ¡Mira! ¡Biorufo! ¡Guau! ¡Dile gracias! ¡Dile que sigue creciendo tu canal! ¡Mamá Vizquen! ¡Labios! ¡Familia hermosa! ¡Yo estoy lavando mis trastes! ¡Y miren! ¡Mi princesa! ¡No hombre chicos! ¡Esta es la reina de los postres de esta casa! ¡Porque yo postres no hago! ¡Y a ella le quedan tan! ¡Pero tan bonitas! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡My goodness! Y te iba a decir que me enseñaras a hacer el chocolate mami porque yo a mí se me quema o me queda muy espeso ¡It's so easy! ¿Sí? ¡It's so easy! ¡Umm! ¡Hombrele chocolate vegano! ¡Los voy a llevar a trabajar! ¿Es chocolate vegano? ¡Tengo! ¡Oh! ¡Y el chocolate vegano! ¿Qué onda o qué? ¿Es este? ¡Ajá! ¿O vas a hacer de las dos entonces? ¡Ajá! ¡Oh! A ver enséñame este ¡Ahora va a salir vegano! ¡Miren chicos! Se fue a comprar el dark chocolate chocolate negro este no tiene leche así es que este es bueno para los que se cuidan su alimentación ¿verdad? ¡Sí! El chocolate negro ¡Ah! Y el chocolate vegano ¿qué mi amor? ¿No sabes cómo viene? ¿Cómo? No sé qué le ponen No sé qué es orgánico y vegano porque dos de mis compañeras son veganos ¡Oh! ¿Los vas a llevar? ¡Oh my God! ¡Mamá! Ya desinfectó sus fresitas también sabe desinfectarlas muy bien las pone en agua con sal ¿No más agua con sal verdad hija? ¿O le pones también vinagre? No, no, no agua con sal Agua con sal chicos y sale han salido hasta arañitas bien pequeñitas y suelta todo, todo, todo la suciedad se limpian bien bonitas pero sí yo pienso que yo me voy a comer una chiquita ¿Me vas a invitar una chiquita bebé? ¿Ya están listas? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Ella está haciendo su postre para irse a trabajar la chiquita de mi vieja ¡Ja, ja, ja! Pero miren mamilia hermosa ¡Qué hermosura de fresas! ¡Oh my God! ¡Mami! ¡Estas sí son fresas! ¿Las que trajo Mikey? ¿Dónde las... ¡No las deja Mikey, ma! ¡Mmm! 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 ¡Es que su novio, chicos! Trajo una... una tabla de fresas con chocolate y ya las preparó y están ricas pero nada más la fresa es la que no no estaba dulce ¡No, hombre! Estas están pero buenísimas ¡Mmm! 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 Las están... Las están cortando y las están empacando y uno las puede comprar miren y trajo esta cajita llena como sabe que a la princesa le gustan llevó a su hija a comprarle fresas y le trajo a la princesa a su consentida dos dice porque yo soy su consentida uno ¡Ay, ajá! Ella es la... ¡Ja, ja, 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 celosa! Ella es la consentida dos y la muñecona es la consentida tres ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sí, no, estas fresas tan deliciosas yo voy a seguir limpiando familia hermosa y ella va a seguir haciendo su postre para el trabajo ¡Ja, ja, ja! Nos ha saludado a la familia hermosa, mamá ¡Hola, familia hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi cosita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, familia hermosa! ¡Feliz sábado, chicos! Los saludo desde acá, desde San Diego ¡Ja, ja, ja, ja! Vinimos a... Venimos a un cumpleaños una de mis cuñaditas cumpleañitos, familia hermosa y es un número muy, muy especial no quiso dejar de... de festejarse su cumpleaños porque es un número cerrado ¡Ja, ja, ja, ja! Este... a ver si no se enoja pero... pues... yo les estoy diciendo ahorita ¡Ja, ja, ja! cumple sus 40 añitos y la verdad es que sí es un número muy especial para ella y para nosotros también Este... no sé si muchos de ustedes sepan pero... yo me acuerdo cuando tenía 29, 30, 35 años que decían ¡No, cuando la mujer entra a sus 40 años! Es un... es un número muy especial que la mujer... ¡No, hombre! Que se disfruta más, pues se disfruta más uno como mujer teniendo sus 40 añitos y yo decía ¡No, puro pedo! Nomás dicen eso porque... porque pues ellos ya van a tener 40 y por eso dicen que uno es el mejor número para la mujer Este... pero no, familia hermosa ¡Sí, es verdad! Ya entrando a tus 40 o... desde los 35 40, 45 Este... es muy... es muy bonito tener esa edad Este... como mujer lo disfrutamos mucho así es que... muchas de ustedes me entenderán lo que estoy diciendo así es que sí vinimos con muchísimo gusto a festejarle a mi cuñadita y... pues aquí le traigo su regalito chicos, miren le traigo unas cremitas que siempre me preguntan cuñadita ¿qué cremas usas para tu rostro? Acompáñame a la tienda a comprar mis cremas pero nunca se ha presentado la oportunidad de ir juntas y... dije yo ¡Ay! pues le voy a llevar sus cremitas así es que creo que es este va a ser especial para ella que le traiga sus cremitas a sus 40 añitos así es que ¡Vámonos familia hermosa! Los saludé en el carro que veníamos pero en el carro se oye mucho ruido y no se escucha muy bien este... y luego la muñecona y mi princesa venían ahí con el novio platicando y pues no no se escucha muy bien así es que aquí les quise volver a saludar y para decirles que vinimos a festejar aquí a San Diego ya están ahí ya me llamó me dice ¡Cuñadita! ¿no que vas a llegar temprano? le digo ¡Ay! es que no se puede le digo ¿ya llegaron todos? dice ¡Sí! dice ya nomás faltas tú y tus hijas y le digo pues ya ya vamos así es que ya llegamos ahí está la cumpleñera ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Esta es tan hermosa! ¡Aquí está mi concesito! ¡Miren! ¡Aquí tengo otro concesito! ¡Mamá! ¡Mamá el bebé! ¿Dónde está la cumpleñera? ¿Qué tal? ¡Hola, mi amor! ¡Pamos a comer! ¡Joder! ¡Vamos a comer! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, cuñadita! ¡Ponte ahí, mira! ¡Qué bonito, cuñadios! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira nada más tu pastel! No, sí, les dije, familia hermosa, que es un número muy especial. ¡Miren qué bonito! ¡Ay, gracias, hijo! ¡Te voy a decir feliz cumpleaños! ¡Ay, feliz cumpleaños, cuñadita! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Hola, mi amor! ¡Te te regalizas, cuñadita! Muy especial para ti. ¡Ay, mi corazón! ¡Andas como mami! ¡Andas como mami! ¡Andas combinada con mamá, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Lo hicieron su arreglo! ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿Sí? ¡Qué bonito, cuñadita! ¿Ya te tomaste las fotos? ¡Todavía no! ¡Ya te tomaste las fotos! ¡Ay! ¿Tú eres agua de chiles? ¡Sí! ¡Oh, fuiste tú! ¡Oh, my gosh! Entonces nada más te trajeron la pura ruedita. ¡Nada, pues sí, tú eres bien detallista! ¡Ay, qué bonito! ¡Me gustó mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Y sí pusiste los colores! ¡Mira! ¡Ay, mijo! ¡No chilles, cuñadita! ¡No chilles! ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren! ¡Llegó su hijo el mayor! ¡El más grandote! ¡Acaba de llegar su hijo el mayor, chicos! ¡Él es el primero! ¡Con sus flores tan hermosas! Dijo, voy a estar bebiendo el drama ahí más de saludarte. ¡Oh! ¡Está como yo! ¿Y este quién te lo trajo, cuñadita? ¡María! ¡Oh! ¡Qué bonito! Cuando es tu birthday y todo el mundo llega a saludarte a ti porque es tu birthday y ahora es el de mamá. ¡Alégrate mucho! ¡Que es el birthday de mami! ¡Estás feliz por mami! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Hoy no hay dieta, familia hermosa. Miren lo que voy a comer. Miren. Aunque sí es puro pollito, pero pues igual. Está hecho con mucha grasa, ¿verdad? Y voy a comer un poquito de pasta y agua chiles. Con agüita. Ese es el de mi viejito. A él sí le puse... A ti sí te puse bistec, mi amor. De todo. De todo a ti. Pero yo sí. Casi es... Todo esto es puro pollito. Así es que provecho, familia hermosa, para los que vayan a comer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear folly. Happy birthday to you. Tu deseo, tu deseo, coño Dios Una, dos, tres ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que reparta! ¡Que reparta! ¡Que lo hara! ¡Que lo hara! Déjalo, a ver si lo hace otra vez ¡Vuelta! ¡Hora, hora! ¡Juega con su colita! ¡Hija, pero si se la agarra! ¿Así ves? ¡Gira! ¡Ay, cuña Dios! ¿Apenas empezó a hacer eso o ya tiene mucho? ¡Rosy! ¡Juega con su propia cola! ¡Hija, deja que lo vea el gordo! ¡Que lo disfruta mucho! ¡Ay, mi book! ¡Ay, mi book! ¡Venga, chupala acá, pinche book! ¡Cólele mi book! Creo que no está enfocada Ya nos vamos familia hermosa Ya vio los regalitos, ya repartió el pastel Y pues ya ¡Ja, ja, ja, ja! Ya nos vamos Así que feliz cumpleaños, cuñadita Espero que te la hayas pasado muy bien Muy bien ¿Y ya sabes que esta era de los 40? ¡Ja, ja, ja! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor para las mujeres, cuña Dios! ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Por eso me dijiste Porque no lo dejabas pasar Sí, festejate Así es que ¡No, no, no! Ella solita se lo festejó a familia hermosa ¡Ay, mi cuña Dios! ¡Ja, ja, ja! Todo te quedó muy bonito Thank you Thank you por la invitación Muchas gracias Y muchas felicidades Que cumplas otros 40 o más ¡Amen! ¡Nos vemos! ¡Happy party again! Pues bueno, familia hermosa Ya llegamos a casita, chicos Ya vamos a sacarnos al glamour ¡Ja, ja, ja! Y a descansar, familia hermosa Este, me voy a desmaquillar Me voy a lavar mi nariz Porque ya saben que Esto es una rutina De estarme lavando mi nariz Todas las noches, chicos Y este Y sí, a ponernos cómodas A descansar Ya mañana será otro día Que pasen muy buenas noches Que sueñen con los angelitos Y mañana nos vemos ¡Bye, familia hermosa! ¡Que descansen! Y no se te olvide seguirme En mis redes sociales En todas me encuentras Como mama.vixen Y aquí te dejo Estos videos sugeridos Para que pases a verlos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!